Y aún continúa con la impresión de papeletas para consejos municipales, las cuales contendrán la fotografía de los candidatos y las banderas del partido político. Esas serán las papeletas que se le entregarán en las elecciones del 3 de marzo. Cada una contendrá la fotografía de los candidatos con la bandera del partido al que representan. En el caso de los consejos municipales se tendrá una opción por instituto, mientras que para el Parlamento Centroamericano la población tendrá a 20 aspirantes. La forma para votar en este caso puede ser por bandera, por bandera y rostro de los candidatos del mismo partido, marcando los rostros de las personas de su preferencia o solo los rostros de candidatos de diferentes institutos sin marcar la bandera. A nivel nacional, el Tribunal Supremo Electoral imprimirá más de 12 millones de papeletas para las elecciones del Parlacen y las municipales. Esta última aún continúa en su proceso. Por ahora ya se tienen impresos los reversos y se está iniciando con los anversos que contienen las fotografías y banderas. Estas papeletas se distribuirán en los 1.595 centros de votación a nivel nacional, que estarán compuestas nuevamente por 8.562 juntas receptoras de voto, que estarán conformadas por representantes de los partidos políticos y las personas que fueron seleccionadas a través de un sorteo, es decir, las mismas que acompañaron las elecciones del 4 de febrero. Quienes no asistan al día de, podrán ser sancionadas con multas que van desde los 25 a los 114.